¿Qué significan para las familias campesinas la tierra y territorio? Mucho más que una forma de subsistencia. Para nosotros, territorio es el espacio natural que nos da la vida, el agua, el aire, nos cuida, nos da salud, nos da una historia y presente y un futuro. Significa nuestra autodeterminación como pueblos. Pero esto no les interesa a las corporaciones de nuestro país. Desde hace casi 20 años la tierra está orientada al mercado y su valor se define únicamente en dinero. En este primer capítulo veremos la importancia que tienen la tierra y el territorio en nuestras culturas y los problemas que estamos atravesando a partir del ingreso de las grandes empresas. Nosotros creemos que el verdadero campo es esto, digamos. O sea, estos pueblos chicos, estos pequeños productores, como muy mal los llamaron, pero porque es mal para nosotros, porque nosotros nos creemos pequeños productores, pero luego para una ley, para un gobierno, para una política de Estado, pequeños productores es aquel que tiene 6.000 hectáreas arriba, 5.000 hectáreas. Y nosotros nos cultivamos en esas cantidades, pero sí abastecemos un mercado interno que la mayoría son abastecidos, las ciudades están abastecidas por esta gente que cultiva una hectárea, dos hectáreas de cada producto, pero luego bajan, todos van a los mercados internos. Y aquellos grandes productores, y todavía llamados pequeños productores, ¿qué hacen? Los cultivos que ellos hacen no dejan nada acá, es todo para exportación. ¿Qué hacen? Los cultivos que ellos hacen no dejan nada acá, es todo para exportación. ¿Qué hacen? Los cultivos que ellos hacen no dejan nada acá, es todo para exportación.